Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Inspírate acá en la Agricultura 92.1 de Santiago y también en nuestras plataformas digitales a través de Agricultura TV y también en el canal 182 de Zapping TV por lo tanto estamos en la radio y también estamos en la televisión y también estamos en YouTube para que ahí pueda ver este programa no solamente oírlo hoy día sino que también verlo en YouTube y ahí se puede meter Agricultura TV y puede ver toda la cantidad de programas que tenemos en nuestra parrilla programática Esto es Inspírate, ustedes saben que aquí invitamos domingo a domingo o capítulo a capítulo mejor dicho a personas que inspiran en la vida que nos dejan pensando, que nos dejan reflexionando y que nos ayudan a nosotros a entender no solamente este maravilloso mundo del diseño y la decoración, del interiorismo como tal sino que también de nuestro propio interior que también tiene que ver con nuestra vida digamos yo siempre he dicho y comparto con que el cuerpo de uno es el hogar más sagrado que tenemos en nuestra propia alma, nuestro propio refugio y por Dios que es importante también nutrirlo por Dios que es importante también hacernos cargo de él y de atenderlo hemos estado hablando también muchas veces y yo generalmente en mi Instagram les comparto como frases motivacionales o saludos en las mañanas les trato de llenar de energía y de ánimo porque finalmente siento que estar con buen ánimo y estar con una buena energía te hace tener un día mucho mejor y te hace tener una vida en resumen mucho mejor hay un temor que a mí me encanta que lo hemos tratado varias veces en este programa a través de a lo mejor distintos psicólogos o a través de distintos arquitectos o a personas que hemos invitado pero no lo hemos tratado tan en profundidad que es el tema de la felicidad es un tema que a lo mejor todo el mundo lo tiene en su subconsciente lo entiende o a lo mejor lo cree entender y no sabe bien de qué se trata esta cosa de la felicidad a lo mejor hay personas que pueden entender que hay personas que son de felicidad tóxica esas personas que a lo mejor están demasiado alegres todo el día y hay gente que a lo mejor le puede generar algo de rechazo que también es válido pero hay personas que yo siento que enfrentan la vida con un buen optimismo y con una buena actitud y eso para mí tiene que ver con la felicidad nos costó tener a nuestro invitado hoy día no les imaginan cuánto porque es bien ocupado pero lo queríamos tener sí o sí y estamos hablando de Wenceslao espérame Wenceslao una nuez que en el fondo nos costó tenerlo hoy día en el programa y él le creó la bienvenida hoy día Inspírate bienvenido Wenceslao una nuez a nuestro programa Inspírate muchas gracias por estar acá y por darte el tiempo de conversar con nosotros muchas gracias por la invitación yo también tenía hartas ganas de venir y gracias por la paciencia de esperarme las cosas buenas se esperan las cosas buenas se esperan no, yo también tenía muchas ganas de verdad y no habíamos podido coincidir pero pero ya estamos esa es la parte feliz del cuento que ya estamos oye Wenceslao para los que no sepan es experto en felicidad así de cajón chao pescado experto en felicidad él es el magíster en economía y también es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile es máster en psicología social aplicada y doctor Ph.D. en psicología económica en la Universidad de Sussex en el Reino Unido es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez donde ahí imparte cursos de pre y posgrado en el fondo del tema de la felicidad cacha que cuando leí eso y lo estábamos conversando en el programa para la parte económica que todo el mundo bueno ahí te lo quiero preguntar la parte económica que uno siente que es demasiado fría con la parte felicidad que a lo mejor es demasiado blanda o a lo mejor no es así ahí me lo voy a corregir me parece interesante esa dupla esa congeneración de las dos áreas es director del Instituto de Bienestar y asesor de múltiples organizaciones sus principales áreas de investigación son las políticas públicas en felicidad, bienestar, desarrollo sustentabilidad y trabajo entre otras áreas es miembro de The British Psychological Association y de Action of Happiness de la International Positive Psychology Association por lo tanto tenemos de verdad al experto en felicidad hecha carne aquí en el estudio oye voy a ser antes de de entrar en la materia de obviamente que lo que me interesa es que es la felicidad obviamente entender y que la gente a lo mejor lo entienda que a lo mejor podemos tener distintas percepciones de ella ¿cómo partió este personaje que a lo mejor primero también tiene estudios en economía que me imagino que también es una área de interés ¿cómo parte también siendo psicólogo esta área de la felicidad? ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué dedicarte a la felicidad y no a la psicología infantil o a la psicología adulta? ¿cómo partió eso? bueno es una una súper buena pregunta voy a tratar de resumirlo dime cuando te aburra pero a mí me encanta la economía yo me defino parte de mi identidad es ser economista pero cuando yo estudiaba economía me enseñaban cosas que de repente no me hacían mucho sentido por ejemplo si uno piensa en los postulados básicos de la economía tradicional está el hecho de asumir que el ser humano es racional la mayor parte del tiempo otro postulado básico es asumir que los seres humanos somos egoístas si tú le preguntas en el mundo occidental y siempre voy a hacer esa distinción porque el mundo que no es el mundo occidental tradicional sabemos re poco pero si tú le preguntas en el mundo occidental a la gente si cree que la mayoría de los seres humanos son egoístas yo diría que en promedio 80-90% te responde que sí no te puedo creer ah hay el ejercicio y te va a pasar eso y resulta que bueno yo estudiaba economía y nunca me hacían mucho sentido estas cosas porque yo trataba de encontrar estudios y la verdad que no había estudios sino que si uno se remonta por ejemplo a Adam Smith en la riqueza de las naciones claro se habla del egoísmo como un egoísmo que al final si uno busca el propio beneficio la búsqueda de ese propio beneficio lleva a un beneficio social pero la verdad es que no Adam Smith no tenía estudios cuantitativos para decir esas cosas entonces los más acérrimos seguidores de Adam Smith incluso plantean que los seres humanos somos intrínsecamente egoístas desde la economía entonces desde la psicología tradicional más tradicional también están los supuestos de que somos y nacemos egoístas ¿por qué te digo esto? porque siempre me gustó estudiar otras disciplinas para complementarlas yo siempre he creído que si uno es economista y solo economista es muy peligroso porque no estamos mirando otras cosas al igual que si eres psicólogo y solo eres psicólogo y no tratas de entender la economía o tratas de entender no sé a las instituciones o tratas de entender otras disciplinas a la misma sociología eres un ser humano incompleto bueno fui cuando terminé de estudiar economía quería realmente aprender estas cosas y esto es una anécdota fui a la a la escuela de psicología de la católica a decirles que quería hacer un máster en economía en psicología yo había estudiado ingeniería comercial y había terminado un máster en economía y en la escuela de psicología me dijeron ah ya estuve ¿de qué carrera vienes? de economía ah no no puedes y yo digo ¿y por qué no? no porque los másters son para la gente del área de ciencias sociales ¿ya? ¿y la economía qué es? no es que en realidad ciencias sociales la entendemos como psicología sociología trabajo social chuta y yo digo ¿y qué hago? no lo único que te queda es estudiar la carrera y en realidad no tenía problema estaba trabajando en esa época y me inscribí en la carrera de psicología tengo de los mejores amigos en ingeniería comercial en psicología creo que es una de las grandes cosas que me ha pasado en la vida fueron como 4 o 5 años durmiendo como 4 o 5 horas porque tenía que casi no podía ir mucho a clases iba a dar las pruebas pero estudiaba por mi cuenta y ahí en psicología me di cuenta de que había una forma de entender esas fallas de la economía pero que la psicología también tenía sus propias fallas entonces siempre tratando de complementar estas dos cosas decidí bueno uno de los primeros temas que partí trabajando fue la pobreza yo creo que la pobreza es uno de los principales flagelos que tiene la sociedad y todavía vivimos con tremendas cantidades de pobreza el problema es que está hoy día muy asociada la pobreza solo al dinero a lo material y es cierto que es muy importante pero hoy día la pobreza es multidimensional por ejemplo la pobreza hoy día también es que te falten horas para compartir con tu familia independiente que uno pueda tener un ingreso alto la pobreza también es la falta de vínculos y de relaciones si yo dedico no sé 12-14 horas a trabajar llego muerto a mi casa apenas puedo dormir y no comparto con mi hijo ese ser humano también es un ser humano pobre y eso lo reconocía una nueva área que se llama psicología económica no es nueva ahora pero hace 20 años era muy nueva y trataba de incorporar insight elementos de la economía de la administración de la psicología de las neurociencias entonces bueno ese es un pequeño resumen entonces me metí a trabajar harto en pobreza trabajé en el servicio país trabajé en la primera generación de servicio país que buena y ahí me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención que una pregunta que nos hacíamos era ok la pobreza es uno de los principales flagelos del ser humano solucionamos la pobreza tenemos que abatir la pobreza pero significa eso que cuando la persona deja de ser pobre va a tener una buena vida y la verdad es que no no necesariamente no necesariamente entonces ahí empecé a leer a leer y encontré con con un economista que de hecho nosotros estudiamos economía con sus libros se llama Richard Layard que es un profesor emérito del London School of Economics y él tiene un centro en LSI sobre que uno de los grandes temas de su centro es felicidad y bienestar y él partió siendo un economista laboral pero de ahí derivó y hoy día es uno de los grandes referentes de la felicidad entonces ahí me fui a hacer un doctorado en psicología económica en Inglaterra y me especialicé en felicidad y bienestar pero básicamente por lo que te decía que solucionar la pobreza es fundamental pero no basta porque tenemos que entender otras cosas que ayudan a las personas que cuando pasan de ser pobres a no pobres no las conocen claro porque muchas veces la gente puede pensar que en el fondo una persona más pobre no solamente económica como tú decías sino que pobreza puede ser pobreza de espíritu pobreza de tiempo pobreza de muchos factores pero ¿es la pobreza igual uno de los factores importantes que influyen en la no felicidad? absolutamente absolutamente pero no significa que no tenerla vas a ser feliz automáticamente al día siguiente eso es eso es hay hay esto son anécdotas pero por ejemplo si mi memoria no me falla que cada vez me falla más la de corto plazo como el año 2010 bueno primero ¿te acuerdas que yo te decía que uno de los principales supuestos de la economía era que éramos racionales la mayor parte del tiempo? basta ver cómo uno no se comporta para saber que no somos racionales entonces como el año 2002 por ahí Daniel Kahneman un psicólogo psicólogo se ganó el premio Nobel en economía en parte por mostrar que la mayor parte del tiempo somos irracionales y lo que pasa es que al final uno puede entender esta palabra como economía que a lo mejor realmente nos queda grande como el concepto economía uno entiende que es como esas personas grandes que están estudiando la economía mundial y con números pesados que se yo pero finalmente somos todos nosotros somos microeconomistas todo el día cuando estamos en decisiones de compra y la decisión de compra tiene un carácter emocional 100% o sea desde comprarte un calcetín que te genera algo en el cuerpo y decir oh que cura el calcetín me lo quiero comprar y a lo mejor ni siquiera pones en valor o pones en la balanza el tema económico porque te gustó tanto y conectaste tanto emocionalmente con ese objeto a lo mejor ahí también estás aplicando economía y estás aplicando psicología 100% que bueno que bueno que tocaste ese tema porque cuando yo empecé a leer sobre psicología económica encontré a una autora Helga Tidmark que después se convirtió en una de mis supervisores yo tuve dos supervisores en Inglaterra Vivian Viñols que es hombre y Helga Tidmark que es mujer y Helga trabajaba desde la psicología económica la compra impulsiva y la compra compulsiva y está súper documentado que la compra impulsiva y la compra compulsiva son compras irracionales son compras que por ejemplo tú vas a un mall sin ninguna intención de comprar y de repente ves algo y te dan ganas de adquirirlo y quizás no tienes el dinero suficiente o quizás no lo vas a usar un ejemplo clásico es la gente que se compra libros y nunca los lee pero ¿en qué le ayuda? le ayuda en que se sienten como más inteligentes o más preparados porque tienen su biblioteca llena pero están las partes de personas que compran impulsiva compulsivamente sin tener el ingreso necesario y después caen en default o no pueden pagar las deudas se acaban sus relaciones familiares terminan con la pareja terminan endeudados y Chile tiene altos niveles de endeudamiento y la compra compulsiva es tan grave que incluso hoy día se ha incorporado dentro de los manuales del DCM de los diagnósticos psiquiátricos como un problema psiquiátrico que tú no puedes controlarla pierdes el control de ella entonces ¿dónde está la racionalidad ahí? entonces bueno Kahneman mostró eso que la mayor parte del tiempo nosotros somos irracionales y desarrolló la prospect theory y el año 2010 hablando esto del dinero él publicó un artículo en una revista que se llama Proceeding of National Academy of Science que en su área debe ser una de las más prestigiosas del mundo y lo que hizo fue algo bien entretenido con Angus Deaton otro premio Nobel de Economía dijeron bueno hasta cuánto o sea cuánto tengo que ganar para que la felicidad para ser feliz para ser cada vez más feliz entonces llegaron a algo bien interesante trayéndolo trayéndolo como a dinero en Chile con el tipo de cambio y ajustándolo por inflación más o menos llegaron a la conclusión de que después de los 6 y medio millones de pesos ya más felicidad no te hacía más dinero no te hacía más feliz o sea los 6 millones y medio tocan el tope de ahí para arriba ya si ganas 100 eres igualmente feliz entre los 6 y los 100 si ellos decían claro si ganas 600 y pasas a 6 y medio vas a ser mucho más feliz pero si ganas 6 y medio y pasas a 65 millones básicamente no hay una diferencia que heavy el estudio es super heavy y lo entretenido es que entre el 2021 y 2023 apareció otro grupo de científicos que rebatieron los estudios de Kahneman y Dito imagínate lo que es rebatir estudios de dos premios Nobel Killingsworth creo que se menciona como el 2021 o el 2022 publicó un estudio que en parte contradecía los resultados de ellos y mostraba que la felicidad iba aumentando siempre siempre y que no estaba ese tope supuestamente lo llevaban como a 100 mil dólares anuales entonces también fue super revolucionario y pasó algo que no es muy común en ciencia que se pusieron de acuerdo Kahneman con este otro grupo y dijeron chuta en realidad somos prestigiosos analizamos los datos profesionalmente no puede ser que lleguemos a conclusiones tan diferentes y publicaron un estudio los dos grupos juntos ahora recién en el 2023 y que es lo que encontraron porque lograron aunar posiciones que eso es super importante en la ciencia que imagínate sigues con el corte de los 100 mil dólares o más o menos 6 y medio millones de pesos lo que descubrieron fue que la gran diferencia estaba en el tramo bajo de los ingresos o sea mientras supongo que alguien que tiene muy poco ingreso o que es extremadamente pobre piensa en la África al sur del Sahara o típico uno en Chile decía la gente que duerme bajo el río Mapocho si tú le aumentas un poco los ingresos un poco un poco lo que tú estás haciendo básicamente es disminuirle el sufrimiento y eso es fundamental y eso repercute o sea en esa manera repercute el tema de la felicidad oye que interesante Wenceslao lo que me estáis contando espérate tenemos que tener una pequeña pausa en esto que es Inspírate conversando con Wenceslao una nue que estamos hablando de felicidad ¿qué tipo de aventura querés vivir? Rexton Corando Musso Musso Grand o Tivoli con más de 67 años en el mercado say yes a tu nuevo Sanyong en Sanyong.cl Te invitamos a conocer la cocina más grande de Chile kitchencenter.cl donde podrás inspirarte con una mayor variedad de productos en un solo lugar Te esperamos en kitchencenter.cl En Kitchen Center nos renovamos te invitamos a la cocina más grande de Chile con más de 50.000 productos pensados para ti hemos creado un menú más intuitivo y fácil de navegar que facilita la búsqueda de tus productos favoritos con nuevas categorías y nuevas marcas a tan solo un clic además encuentra oportunidades únicas a simple vista y conoce nuestros favoritos del chef para aquellos que desean llevar su experiencia en la cocina al siguiente nivel te ofrecemos recetas y clases al alcance de todos aprende a cocinar tus platos favoritos como un verdadero profesional te esperamos en www.kidsandcenter.cl con la mayor variedad de marcas nacionales e internacionales que tenemos para ti estamos de vuelta acá conversando con Wenceslao una nuez conversando sobre el tema de felicidad oye pero estamos hablando entonces esa frase de la plata hace la felicidad esa frase a lo mejor que todo el mundo la oye y muchas personas lo rebaten y dicen no la hacen y muchas veces si la rebate podríamos decir que claro cuando estamos hablando en ingresos menores obviamente que te ayuda a la felicidad cuando estamos hablando de ingresos mayores a lo mejor no es tanto el cambio que te genera en felicidad una cosa así así es yo podría decirte que aquí depende como uno lo quiera interpretar pero cuando uno es muy pobre cada peso adicional te va quitando sufrimiento o te va aumentando un poco en la felicidad como tú quieras verlo pero después de esos 100 mil dólares porque ellos usaron el mismo corte de Kahneman para poder comparar los artículos lo que descubrieron es que claro después de los 100 mil dólares te va aumentando pero va aumentando muy poco muy poco cada vez incluso Kahneman en el mismo paper hace algo que es bien notable dice ojo esto es en ciencia se habla de resultados significativos o sea ponte tú después de los 100 mil dólares si la gente que tiene más ingresos va siendo más feliz pero más ingresos no le quitan sufrimiento es decir puede ser porque si uno pudiera separar la felicidad de la infelicidad más plata después de los 100 mil dólares anuales no te quita ese sufrimiento que tú puedes tener en tu vida te puede ayudar en algo a la felicidad pero al final ellos muestran que la correlación entre la felicidad y el ingreso independiente que sean resultados significativos es súper baja desde 0,09 dice o sea hay otras cosas donde radica la mayor importancia en ayudar a que esas personas que son muy pobres puedan tener más ingresos puedan llegar a un umbral donde ya dejen lo más posible de sufrir y ahí empezar a pensar en cosas ya más trascendentales exacto oye Wenselnau hay una pregunta que creo que que a lo mejor me la estoy pensando todo el rato pero estamos hablando de la felicidad pero ¿qué es la felicidad? no sé si puede ser gigante esa palabra pero ¿qué es la felicidad? porque a lo mejor la felicidad es estar contento estar riéndose todo el día es estar sintiéndose así ¡guau! estoy con todo o la felicidad es un estado o la felicidad es un fin la felicidad es un camino ¿qué es la felicidad? una pregunta súper buena y yo lo que voy a hacer es una invitación imagínense porque entiendo que harta gente escucha este programa que le digo muy bien háganse la misma pregunta si yo les dijera ¿qué es la felicidad para ustedes? y dénse unos 10 segundos anotan en un papel ¿qué cosas se le vienen? voy a tratar de resumirla y los nombres que voy a usar tú avísame cuando esté siendo aburrido me haya pasado el tiempo si eres aburrido estamos felices oyéndole a la felicidad bueno vienen de la antigua Grecia hay un autor que se llama Ed Diner y que yo creo la persona que más ha investigado sobre felicidad lamentablemente murió hace poco en la pandemia y él cuenta una anécdota que a mí me hizo mucho sentido cuando estaba haciendo el doctorado le fue a decir a su supervisor que quería trabajar la felicidad y el supervisor imagínense estamos hablando probablemente más de 40 50 años atrás el supervisor le dijo pero cómo estás loco si eso no se puede medir y Ed Diner con la genialidad le dice bueno entonces cómo medimos la depresión exacto y ahí el supervisor quedó para adentro y le dijo ya trabaja en eso y Ed Diner se convirtió en la persona que más ha estudiado la felicidad ¿qué es lo que sea hay más o menos acuerdos en la medida que pasa el tiempo hay más o menos acuerdos en que no hay una pura definición de felicidad si tú me preguntas a mí yo trato de hacer este ejercicio con mis alumnos y alumnas en una palabra yo podría asociarlo con plenitud pero es súper difícil porque la felicidad no es una sola dimensión ni es solo una cosa es varias entonces es ahí donde nosotros planteamos en ciencia que se habla de diferentes modelos de felicidad o diferentes caminos o diferentes visiones y el primer modelo se conoce como el modelo hedónico que si tú por ejemplo escribes felicidad en google por ejemplo y te vas a imágenes ¿qué crees que aparece? parece gente reyéndose exactamente puras caritas felices y sonrisas ¿por qué? porque la visión más extendida de la felicidad es la visión de la alegría la visión de la búsqueda del placer disfrutar y la ausencia del dolor entonces esa felicidad se conoce como la felicidad hedónica perfecto y es súper importante porque en la felicidad hedónica están las emociones positivas y las emociones positivas se ha descubierto que cambian vidas cuando tú trabajas las emociones positivas tu vida mejora en casi todos los sentidos y de nuevo cuando uno habla de emociones positivas en general nos quedamos con pensar que las emociones positivas es estar alegre contento ser positivo pero emociones positivas también existen de alto nivel Barbara Frederiksen que es una gran referente ella plantea que el amor es una emoción positiva y probablemente es la emoción positiva más importante por su naturaleza no el amor de pareja solamente sino el amor el sentimiento de amor pero está también la gratitud el optimismo la esperanza el asombro a esas emociones se les han llamado emociones positivas de autotrascendencia y cuando tú las desarrollas en ti no solo mejora tu vida y tu calidad de vida sino que además son emociones que llevan a la prosocialidad y al altruismo entonces son cuando tú estás bien emocionalmente sobre todo con estas emociones positivas de alto nivel tú tienes más probabilidades de querer contribuir a un mundo mejor y ahí la importancia interesante oye espérame y muchas veces también a mí me pasa que estás oyéndote y sí pues yo me quedé pensando de repente una tarde mirando una apuesta de sol que a lo mejor puede ser medio melancólico también te genera felicidad heavy esa sensación o sea no necesariamente tenés que estar perdón que te diga pero cagado en la risa para ser feliz no tiene que ver con eso no de hecho es todo lo contrario esa apuesta de sol probablemente te genera muchas cosas y una de las cosas que te va a generar es asombro eso y el asombro es una emoción positiva de autotrascendencia que mejora todo lo que está en ti y nosotros vivimos la vida tan rápidamente que dejamos de asombrarnos yo me acuerdo cuando invitamos la primera vez a Chile al ministro de felicidad de Bután Bután es un pequeño país que está en los Himalayas enclavado entre la China India Nepal decía que lo único que quería era o sea no lo único pero lo que más le llamaba la atención es que quería ver las montañas en Chile y no podía creer que en medio de una tremenda capital nosotros tuviéramos las montañas como están ahí y caminábamos todo el día por nuestra ciudad y no miramos las montañas en invierno es maravilloso como no puede ver la nieve yo tengo la suerte de trabajar en la escuela de negocios de la Universidad de Alfibáñez y mi ventana da la montaña y en invierno claro hace frío por suerte tenemos calefacción pero me voy a pasear cada cierto tiempo a ver la nieve ahí mismo y eso es una maravilla que te asombra ¿la felicidad es un fin o es un camino? perdón ¿es un camino la felicidad o la felicidad es un estado digamos como que yo de repente siento para mí la felicidad es el camino constante para llegar a ella o yo debo definirme como una persona que está en estado de felicidad constante eso eso es súper peligroso porque los últimos estudios esto es bien nuevo dado que la felicidad ha agarrado tanto vuelo tanta fama podríamos decir sobre todo en Estados Unidos hay como una presión que siente alguna gente por ser feliz y la verdad es que no podemos ser felices todo el tiempo si nosotros tenemos que darnos permiso para ser seres humanos si los seres humanos sufren los seres humanos ayudan los seres humanos están felices algunas veces pero si tú ves la felicidad como un fin eso se te puede devolver porque la presión es tan grande que al final termina sufriendo entonces nosotros planteamos que la felicidad o la búsqueda de la felicidad es un camino es que tú tienes que ir disfrutando el camino no se trata o sea es muy difícil que alguien esto típico se hace en escalas en cuestionarios en surveys que han desarrollado muy bien los psicólogos por ejemplo si yo te digo en una escala de 0 a 10 qué tan feliz eres mientras más cerca del 10 en promedio las personas tienen una mejor vida y construyen un mundo mejor funciona mejor en los trabajos funciona mejor con la familia funciona mejor con sus hijos etcétera pero no se trata de que yo tenga que alcanzar el 10 y no estar preocupado voy caminándose y tampoco se trata de que tengas que estar todo el día riéndote o sea la felicidad es un estado a lo mejor pero la felicidad es distinta al estar contento absolutamente como te decía está el modelo hedónico que ve la felicidad como la búsqueda del placer la ausencia del dolor y ahí están las emociones positivas y el estar contento es una parte de la felicidad ¿y cuánto influye perdona en nuestra parte física también en nuestra salud en nuestras relaciones? voy a ir a la segunda dimensión de la felicidad porque está lo hedónico las emociones positivas que son tremendamente importantes pero está una segunda dimensión porque los teóricos de lo que se llaman los modelos edaumónicos esto de nuevo viene de la visión aristotélica de una buena vida en virtud te dicen la felicidad no puede ser solamente buscar placer en la vida ni estar riendo sin estar contento sin estar alegre eso es importante pero hay otras cosas que también son importantes por ejemplo encontrarle propósito y sentido de tu vida desarrollar la autonomía ser una persona que tiene autonomía construir vínculos significativos esa es una segunda dimensión tremendamente importante hay más elementos por ejemplo el crecimiento personal entonces tú te preguntas ya volvamos a la relación felicidad dinero en general los estudios se han centrado en la parte hedónica de la felicidad del dinero y ok yo podría decir ya ok me suben al triple el sueldo y me puedo comprar el auto que siempre quiso voy a estar contento no sé cuánto pero voy a estar contento pero si me suben el triple el sueldo voy a tener mejores amigos no probablemente no probablemente me van a exigir el triple y voy a tener menos tiempo con mi familia si me suben al triple el sueldo significa eso que le voy a encontrar propósito y sentido a mi vida son dimensiones que no están muy relacionadas con la plata entonces nosotros tratamos de plantear la felicidad como una visión que incluye estos dos elementos los elementos hedónicos y los elementos edaumónicos es muy difícil separarlos entonces hay algunas personas que pueden trabajar su felicidad más de lo hedónico hay otras personas que pueden trabajar más de lo edaumónico o pueden usar una mezcla de esas dos cosas pero es una la definición de felicidad desde la ciencia es una definición muy rica con muchas dimensiones oye y somos en general en Chile o en el mundo a lo mejor somos en general personas que somos nos catarragamos con personas felices o en el mundo occidental como dices tú nos catarragamos con personas felices a mi me pasa una cosa que todos a lo mejor hemos oído por ahí alguna vez que los países que son más felices o que se definen más felices son estos países países nórdicos Finlandia Suecia etc que a mi parecer son países que muy curiosos por lo que uno lo piensa son países que generalmente son más oscuros países que generalmente tienen mucho menos sol mucho menos luz de día son países fríos son personas que a lo mejor no las puede mirar de fuera y son personas que son frías en su trato no tienen esta como cosa de los latinos que somos te tocarnos te abrazarnos del carnaval del reírnos del gozar realmente la vida tiene que ver con eso y por qué esos países se catalogan más felices porque la gente se cataloga que es feliz 100% también es una súper buena pregunta porque de nuevo depende de la de la dimensión de la felicidad que tú estés usando en general en general estos rankings de felicidad vienen del World Happiness Report el informe mundial de felicidad uno de los son tres economistas imagínate tres economistas los que lo están haciendo desde el 2013 nuevamente economistas y está Richard Laird ahí bueno está Jeffrey Sachs John Hollywood y ellos hicieron algo bien notable porque creo que fue el 2013 cuando publicaron el primer World Happiness Report debe ser el reporte más leído en el mundo de felicidad y no son psicólogos pero tuvieron la visión de tomar los datos de Gallup Organization que tiene rankeado casi todos los países entonces aquí viene el detalle que yo creo que es importante tenerlo claro ellos en general la dimensión que más usan para hablar de felicidad es una dimensión que pertenece al lado hedónico y que se llama satisfacción con la vida o sea por ejemplo de 0 a 10 ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? le colocan un puntaje o Gallup por ejemplo no sé tiene otra medida que le llaman la escalera imagínate una escalera con 10 pisos donde el piso 1 el suelo es el primer el peor nivel de vida que tú te imaginas y el 10 es el mejor nivel de vida que te imaginas y la gente se ubica en alguno de esos lugares entonces esa es la pregunta que usa el World Happiness Report para poder rankear a los países y esa pregunta de satisfacción con la vida está tremendamente correlacionada con el ingreso entonces esa es una explicación si tú miras a esos países a los nórdicos tienen de los ingresos más altos promedio y menores niveles de desigualdad entonces esa es una explicación de por qué tienden a aparecer porque estamos midiendo solamente una dimensión que es la satisfacción con la vida yo estoy seguro que si tú midieras por ejemplo o usaras otros indicadores como la calidad de los vínculos o las relaciones la distribución cambiaría completamente pero eso no se ha hecho todavía y es una de las tareas que tenemos que hacer ahora me lo explico si es que una parte más de la parte económica obviamente que obviamente que como estamos hablando desde el principio si te afecta en tu percepción de la felicidad y otra otra anécdota no me acuerdo si fue el 2018 o principio del 2019 donde aparece Chile como dentro de los primeros lugares de felicidad de Latinoamérica lo publicaron en todos los medios que podían porque fue una noticia bastante buena que le llamó la atención a la gente pero seis meses después viene el estallido social entonces como te explica el descontento ahora de nuevo en el último World Happiness Report Chile aparece también como uno de los primeros en felicidad de Latinoamérica y acabamos de pasar pandemias estallidos entonces si te mide una parte importante de la felicidad pero te deja otras y te deja fuera por ejemplo las emociones negativas nosotros miramos el World Happiness Report y en una oportunidad Chile ranqueaba dentro de los países con más emociones negativas de Latinoamérica oye estamos conversando con Wenceslao una nue sobre felicidad acá en Inspírate pausa y volvemos ¿qué tipo de aventura querés vivir? Rexton Corando Musso Musso Grand o Tivoli con más de 67 años en el mercado say yes a tu nuevo Sanyong en Sanyong.cl Musso Musso Te invitamos a conocer la cocina más grande de Chile KitchenCenter.cl Donde podrás inspirarte con una mayor variedad de productos en un solo lugar Te esperamos en KitchenCenter.cl En KitchenCenter nos renovamos Te invitamos a la cocina más grande de Chile Con más de 50.000 productos pensados para ti Hemos creado un menú más intuitivo y fácil de navegar Que facilita la búsqueda de tus productos favoritos Con nuevas categorías y nuevas marcas a tan solo un clic Además, encuentra oportunidades únicas a simple vista Y conoce nuestros favoritos del chef Para aquellos que desean llevar su experiencia en la cocina al siguiente nivel Te ofrecemos recetas y clases al alcance de todos Aprende a cocinar tus platos favoritos como un verdadero profesional Te esperamos en www.kitchencenter.cl Con la mayor variedad de marcas nacionales e internacionales que tenemos para ti Ya estamos de vuelta acá en Inspirate Conversando con Wenceslao, una nuez de la felicidad Que la verdad que ha estado muy interesante la conversación Y a lo mejor hemos derribado algunos mitos O hemos asegurado otros pensamientos que teníamos en la cabeza Oye Wenceslao, pero puede que exista ahora en el mundo A lo mejor en general una sensación A lo mejor y también sobre todo en nuestro país Por lo que estamos pasando A lo mejor en la tasa de delincuencia Que la gente se siente más insegura A lo mejor esta inestabilidad económica En la cual estamos sufriendo como país También consecuencias de las guerras, etcétera De la guerra en Ucrania, etcétera Que también repercute en nuestra sociedad Puede haber personas que a lo mejor se sientan Hoy día un poco menos infelices a lo mejor que antes O un poco más intranquilas Que me imagino que esa sensación también puede Afectar a esta sensación de felicidad ¿Cómo podemos revertir eso? ¿Qué herramientas podemos tener nosotros los mortales Como para empezar a trabajar O a lo mejor empezar a lograr esta felicidad O este estado de plenitud Que conversamos al principio En los primeros bloques del programa Para poder alcanzar O empezar el camino para llegar a eso Independiente de la parte económica Que a lo mejor muchas veces No depende 100% de uno ¿No es cierto? Claro, sí, depende de que Si me saco más la cresta A lo mejor nuevamente puedo trabajar más Pero obviamente que Yo creo que en Chile en general Todo se saca la cresta para trabajar Y realmente los sueldos No son los que corresponden ¿No es cierto? Sacando ese factor ¿Qué es lo que podemos trabajar nosotros Como sociedad o como persona Para poder lograr este estado de plenitud? Mira, gracias por la pregunta En general cuando yo diseño cursos o charlas Trato de no ser muy ambicioso Pero poner tres objetivos Uno es partir definiendo la felicidad Para que podamos hablar de un lenguaje Más o menos común El segundo es mostrar la importancia de la felicidad Que algo de eso hemos hablado Pero yo creo que el tercero Es el hoy día El más interesante Y el más desafiante Ya tenemos, no sé Más de 50 años De investigación científica Basado en evidencia Que demuestra que la felicidad Nos hace bien a nosotros Física, mental, espiritualmente Como individuos Le hace bien a las organizaciones Las personas más felices Trabajan mejor Y se sienten mejor Le hace mejor al planeta Las personas más felices Cuidan más el medio ambiente Le hace mejor también A la sociedad en general Porque las personas más felices En promedio Son más prosociales Luchan más fuertemente Por disminuir La pobreza Las desigualdades El tema desafiante es Ok, yo sé que la felicidad Genera todo eso Pero ¿cómo soy más feliz? Y eso Es el cómo Es, yo diría Lo que está hoy día Al menos a mí Es lo que más me interesa Y Esta es otra Especie de anécdota Hay una Una investigadora Rusa-americana Que se llama Sonia Ludomirsky Y Y era muy Muy conocida En su ámbito científico Una persona Que publicaba muy bien Pero la verdad Que está Inserta en el mundo académico Y de repente Salta Esto Es mi interpretación A la fama mundial Cuando escribe Un libro Que se llama The House of Happiness Que se tradujo como La ciencia de la felicidad Entonces La pregunta es ¿Qué hace que una persona Salta a esa Entre comillas Fama mundial? Y es que hizo algo notable Que escribió un libro Donde mezcló Investigación científica De otras personas Y también la de ella Y desarrolló Lo que ella le llamó Las doce claves De la felicidad Bien Y tiene del uno al doce Esto que te decía yo Del cómo Porque una cosa Es entender Lo que es la felicidad Y otra cosa Es saber Qué hacer Para ser más feliz Y por ejemplo ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En el número uno No significa Que sea la más importante Pero en general Tiende a aparecer Dentro de la más importante Siempre Practicar la gratitud Y la gratitud Es fascinante Mira yo tengo la suerte De que Bueno Mi mitad De jornada Es hacer clases La otra Es hacer investigación Y una de las cosas Que hacemos Es postular a fondos Fondos públicos Por ejemplo Para financiar Nuestros proyectos Y nos ganamos Hace algunos años Que esto era impensado Un Fondesit Para trabajar Felicidad en el trabajo Y ahora nos acabamos De ganar Un segundo proyecto Fondesit Que es de ANID De la Agencia Nacional De investigación Para trabajar gratitud En el trabajo Imagínate Que el gobierno A través de ANID Te financie Tres años Para trabajar Algo que es De lo que más Me apasiona Y ¿Qué es lo que es La gratitud? La gratitud Ha sido conceptualizada Como una emoción Por ejemplo Una emoción Que yo siento Cuando reconozco Que alguien O algo Externo a mí Hizo algo bueno Por mí Pero también Hay una disposición A ser agradecido Y ambas cosas Se pueden trabajar La disposición A la gratitud Es por ejemplo Tener O son estas personas Que Se levantan Y dicen Chuta Gracias por poder respirar O se detienen Un segundo en su vida Tengo mis dos piernas El otro día Estaba viendo Un campeonato de tenis De personas sin piernas Que juegan Que es maravilloso Pero en uno No se detiene Todo el tiempo ¿Qué pasa si De repente Un accidente? Uno va por demasiado Obvio las cosas Y a mí me pasa De repente Que incluso Algún día Cuando estáis Enfermo la guata O te vuelve un poco La cabeza Tú hoy recién Concientizas Que tienes cabeza ¿Te has dado cuenta? Exactamente Entonces Qué importante Lo que tú dices Yo de verdad Que siempre Incito a la gente En la mañana A decir Da gracias Por estar vivo Da gracias Por estar pudiendo Oír este programa O viéndonos hoy día En este programa Esa cosa la gente La da por obvia Pero eso es agradecer No es el agradecer Oh gracias Porque me gané Un millón de pesos No No tiene que ver con eso Y tampoco es el Thanks Que los gringos Te andan diciendo Cada rato No Es dar gracias A la vida Que me ha dado tanto A mí me encanta ese poema Es como bien conflictivo Asociar Violeta Parra Con la gratitud Pero ese poema Es maravilloso Y si uno lo lee Te aparecen un montón De cosas Que damos por obvias Y no son obvias Entonces Uno puede trabajar La gratitud Y para eso Se han desarrollado Durante más de 20 años Herramientas Para eso Una segunda cosa No sé si tengo tiempo Dale, dale, dale Una segunda cosa En la lista Si tú le preguntas A la mayor parte De la gente En el mundo occidental ¿Cuál es tu propósito En la vida? Quedan en blanco Jamás en la vida Se han preguntado Por su propósito Y resulta que El propósito En la vida Está asociado A vivir más años Vivir mejor Esos años Con sistemas Cardiovasculares Endocrinos Más robustos Está asociado También Con construir Mejores relaciones Está asociado Con mayor altruismo Está asociado Con mejor rendimiento En el trabajo Nosotros Tuvimos la suerte Veníamos haciendo Un estudio longitudinal En varios periodos Del tiempo Que empezamos a medir A los chilenos Con muestras representativas Mucho antes Del estallido social Y de la pandemia Y pudimos medir Cinco olas Desde mucho antes Hasta después de la pandemia Y lo que encontramos Es que la gente Que tiene más propósito En su vida Lo pudo utilizar mejor Como herramientas Protectoras Para los problemas Que nos traía La pandemia Entonces El propósito Y encontrarle sentido A la vida No es algo automático Igual que la gratitud Sonia Ludomirsky dice La gratitud Perdón La felicidad Cuesta trabajo Pero no es un trabajo Como limpiar el baño Es un trabajo Con la dignidad Que se merecen Las personas Que limpian los baños Este es un trabajo Gratificante Pero tienes que trabajarla No significa que trabajes todo Oye y con honestidad Porque muchas veces Nos autoengañamos Nosotros mismos Con nuestro objetivo De vida Y tratamos de repente De autoimponernos Una cosa que de repente No es Porque no logramos Llegar a fondo Donde es Por eso tiene tanto Que ver también Con psicología O sea Yo siento que El autoconocimiento Es decidor Y fundamental Para poder encontrar Tu propósito En la vida Y de esa manera Poder construir Entonces esta felicidad Absolutamente Tú tienes que Que es algo Que no estamos acostumbrados A los seres humanos En occidente Autoconocernos Mirarnos para adentro Pero para eso Necesitamos parar Entonces El propósito Es tan simple Como pensar Cuáles son mis objetivos Cuáles son mis metas Cuáles son mis aspiraciones Ahora Ese propósito No tiene por qué Ser algo Tremendamente grande Cambiar el mundo Pero cuando tú A ese propósito Le agregas Una dimensión De prosocialidad Por ejemplo Tú pasas De un simple propósito A sentido Porque el sentido De vida Sí está relacionado Con el propósito Pero también Con construir Un mundo mejor Y eso Te cambia tu vida Te cambia tu ambiente laboral Te cambia tu ambiente familiar Pero de nuevo Son herramientas Que se tienen que trabajar A algunas personas Les salen más fáciles A otras más difíciles Pero los que sí Hay evidencia científica Para trabajarlas Oye La felicidad Esperate He tenido un tercer tema Un tercer punto Así como importante Que la gente pueda aplicar Hoy día Ya hablamos de la gratitud Hablamos de tener un propósito En la vida Que nos ayuda a ser feliz Habrá otro Que tú digas Mira y este otro También es importante O sea Sí Voy a hablar de uno Que no es muy común Que hoy lo hablemos Pero es la autonomía La autonomía No es libertinaje Esto Lo desarrollaron Edward Deese Y Richard Ryan En la Universidad De Rochester En los años 70 En una teoría Que se llama Self-determination theory O teoría de la autodeterminación Que hoy día Se ha convertido En una de las teorías De motivación Y personalidad humana Más potente Bueno ellos plantean Que los seres humanos Necesitamos nutrientes Al igual que las plantas Para florecer A esos nutrientes Le llaman necesidades Psicológicas básicas Y estudiaron un montón Y encontraron Que habían tres Que sobresalían Por el resto La autonomía La necesidad La necesidad de competencia O de logro Y la necesidad De relaciones y vínculos Voy a quedarme en la primera La autonomía Voy a ser súper resumido La autonomía es Sentir que yo soy El iniciador De mis propias acciones No que estoy controlado Para alguien que me dice Lo que haga Que mis acciones Son coherentes Con mis valores Y objetivos más profundos Entonces Por ejemplo Si uno Se va A la familia ¿Qué tenemos que hacer Con los hijos? ¿Tenemos que decirles Siempre lo que hagan? No, porque Está súper documentado No significa Que le vamos a decir Que hagan lo que quieran Exacto Pero está súper documentado Que desde que nacen Tenemos que darle Grados de autonomía O sea Por ejemplo Yo le puedo decir ¿Sabes qué? Yo quiero que Logres tal objetivo Pero una cosa Es decirle Mira, yo quiero que llegues A tal parte Pero otra cosa Es decirle Tú decides Cómo lo quieres hacer O por ejemplo Mira, ¿sabes qué? Vas a tener tres horas Para jugar PlayStation En la semana Decide tú ¿Y qué la autonomía? Cuando las quieres usar Entonces La autonomía En la pareja Por ejemplo Las peores relaciones Son las relaciones Donde tu pareja Es una pareja controladora Lo que tú tienes que hacer Es confiar Y darle autonomía A tu pareja Y ayudar a desarrollar Esa autonomía En tu pareja Y en ti La autonomía Es uno de los Elementos más potentes De la felicidad Si tú Sientes que tu autonomía Está frustrada Es muy difícil Ser feliz Es que una satisfacción Personal también Puede decir Yo me la puedo Y yo lo puedo hacer yo Y eso obviamente Que no tiene que ver Con Yo me imagino Con algo ególatra Sino que es Me auto Quiero Y confío en mí Y confío en mí Eres tú Exacto Exacto Oye ¿Es contagiosa La felicidad? Yo creo que sí Sobre todo Por ejemplo Si nos vamos A la parte Hedónica Las emociones positivas Súper contagiosas Si tú Tiros Versus alguien Que es esa persona Que anda Quejándose todo el día Con la lluvia Cayéndole Como en los monitos De los picapiedras Entonces es contagiosa La alegría Es contagiosa El asombro Es contagioso También son contagiosos Los vínculos Cuando tú construyes Vínculos Tú lo notas Con la gente Entonces sí Yo diría que sí Qué bueno Me encanta Me encanta esta cosa De hablar de la felicidad Y de lo importante Y de lo De lo increíble Que es El fondo Y cómo nos puede cambiar Nuestro día a día ¿Existe algo Tú encontras Algo como de la De irse al extremo También De esta como Felicidad tóxica Que se habla Como la gente De repente Que rechaza A la gente Que está siempre Siempre contenta Siempre alegre Siempre tirando Buena onda ¿Hay algo de eso Que genera rechazo O será pura envidia? Mira yo creo Que lo que es peligroso Es Tener la obsesión De ser siempre 100% feliz Lo que también Es peligroso Es tratar de mostrar Que soy feliz Porque la gente En general Lo nota Esto nos pasa mucho Trabajamos harto La felicidad En las empresas Y cuando nos piden Implementar programas Nosotros lo primero Que hacemos un diagnóstico En términos de si Los líderes Realmente lo creen O es por un Objetivo instrumental Si es solo Un objetivo instrumental No les va a funcionar Porque las personas Se van a dar cuenta Entonces tienes que nacerte Tienes que Tú Involucrarte Y tienes que creer Que el ayudar A las personas A ser más felices En tu trabajo En tu familia Con tu pareja Hace bien Porque si no lo crees No te va a funcionar Y al contrario Te va a producir rechazo Te van a decir Ah ese jefe Viene aquí Como a vendernos Las bombas Solo para que seamos Más productivos Eso no funciona Es que entonces La honestidad Es gran parte Importante Para el tema De la felicidad Y el mostrarse Además Vulnerable El mostrarse A veces Que una cosa Como decíamos al principio Una cosa Es la felicidad Y lo otro Es estar contento Y triste La gente feliz Que se define feliz Por default A lo mejor O que siente Que tiene una vida feliz También llora Por supuesto También tiene problemas Y también se frustra Y eso es importante También de mostrarlo Y mostrarse también vulnerable Para que la gente diga O el resto A lo mejor Que está A lo mejor En este camino O está un poco Más atrasado En llegar a este estado De felicidad Diga Ah o sea Este gallo Que se siente Y se considera feliz También se frustra También tiene problemas También llora Eso es súper importante Por supuesto Y tú hablaste De vulnerabilidad Yo quiero llamarle No es lo mismo Pero estamos muy asociados La confianza La confianza Es uno de los grandes Determinantes De la felicidad Y si tú buscas Definir confianza Es súper difícil Pero básicamente Confiar Significa Ponerme vulnerable A un otro O una otra Pensando que las acciones Me van a beneficiar O al menos No me van a perjudicar Y en Chile Tenemos de los niveles Más bajos de confianza Del mundo Entonces en Chile Tenemos que aprender A confiar Tenemos que aprender A ponernos vulnerables Frente a un otro Pero la confianza No es gratis No se trata De que lleguemos Y empezamos a confiar De un día para otro Exacto Tenemos que hacer Un esfuerzo como sociedad Oye Wenceslao Yo te quiero agradecer Por haber estado Hoy día en Inspírate De verdad que me dejaste Muy inspirado Aprendí muchísimo De la felicidad Y creo que las personas También en sus casas Así lo hicieron Hoy día conversamos Con Wenceslao Un experto en felicidad ¿Dónde pueden seguirte Wenceslao A la gente A lo mejor Que pueda quedar Interesada Del tema Bueno Está mi página De la Universidad Dolphio Aña Donde Vamos publicando Los estudios Que hacemos También está La página El Instagram Del Instituto del Bienestar ¿Y cuál es esa página? ¿Instituto del Bienestar? Instituto del Bienestar Sí Ya perfecto Si ustedes ponen Incluso Instituto del Bienestar Los va a redirigir A nuestro Facebook Al Instagram Ya y ahí podemos Entonces aprender Y meternos más En este mundo De la felicidad Bueno Te quiero despedir Muchas gracias Por haber venido Inspírate Que bueno que pudimos Conversar y coincidir Y a todos ustedes Ya saben Ahí están las claves De la felicidad Y que las tenemos Que desarrollar En las que conversamos Con Wenceslao Que tengan una semana Increíble Y acuerden siempre Agradecer Que es una de las cosas Claves Para ser feliz Buena semana para todos Chao Chao